Se va Alfredo, Graciani no, la torre, habilitado, sigue la torre, se para la torre, lo marca Franco, se mete en el área de la torre, viene el centro, gol, 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 Isabel para Boca, segundo gol de Boca dentro de la torre. Mati Tuta, Rodríguez por adentro, lápiz de la torre, atención, Tapia para la torre, llega César para el empate, César, Siguo, gol, 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 gol. ¡Gol de boca! Este es la rata Rodríguez, atención, Graciani que llega, Reynoso también, allí le quedó, para el gol, Reynoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! Gerardo Manuel, Reynoso, Boca, 1, Neubels, 0. Y cuando no había tanta gente en ataque sale el pelotazo. Acomodados, Soñor, ahí reentira, tira finalmente al 10 cruzado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca, Junior! ¡Un tiro espectacular! Medio Cabañas, también la torre, también la mato, encaraput, sigue aput, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca, golazo del turco apú, se tomó el tiempo para medir! Puso un derechazo inalcanzable, inatajable para cancelar Itch, Boca le gana a Ferro. 20 segundos le quedan al partido, Boca está ganando 2 a 1. Se viene Mediro, 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 Mediro. ¡Gol de boca, Luis Adrián Mediro! ¡Gol! 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 ¡Gol de boca, Luis Adrián Mediro! Ahí va Mediro, ya había arrancado más atrás, uno en el camino, pasa en el medio de todos, los hilos son 3, 4, ante el cierre del quinto y el... ...que sigue presionando la mitad de la cancha, Benetti, Benetti, sigue Benetti, con él estaba Chazarreta, este es Benetti, pegale Benetti, Benetti... ¡Gol! ¡Gol de boca! A los dos minutos, Claudio Benetti... ¡Boca 1, San Martín 1, hoy Boca vuelve a acariciar el campeonato! Acosta y Tejera. ¡Tejera, gol! ¡Gol de boca! Tejera de tiro libre, la puso con un guante en el palo derecho de Mele, que no pudo llegar, respira Boca, gana 2 a 0. Se viene Carranza, Carranza, metió para Da Silva, gira, aquí tiene un segundo, Da Silva, ¡Gol de Boca, Novedal! Liquidando el partido, Boca le gana al Real Madrid por 2 a 0. El pase fue de Da Silva, la definición fue del número 5, Novedal, para este Boca 2, Real Madrid 0. Se lo decía a Boca, ha sido el equipo que lo ha intentado más en este segundo tiempo. Ahora ha sorprendido muy bien al Real Madrid, que se había volcado el ataque, ahí es cuando recibe Da Silva, y Navedal, el autor del segundo tanto, se había adelantado, Chendo, Nando había acudido a hacer la cobertura, de ahí ese pequeño desorden en la zaga madridista, pero Carranza... Es el Betito Carranza, nuevamente cruza Vargas, allí está Carranza, y aquí está el Borillita Da Silva, y Parías para el segundo, ¡Gol de Boca! A los 15 minutos de este primer tiempo, da vuelta el resultado Alejandro, Fabián, ¡Farías! Da la orden Bicay, llega Ruthman, ¡Gol! ¡Gol de Boca, y ganó Rosario Central! Silvio Ruthman, puso el 2 a 1, Rosario Central 2. Pico, alarga Medero para Franco. Este es el pibe Garrido, el rebate de... ¡Gol de Boca! A los 38, Roberto Gómez, pone a Boca 2 a 1 sobre Gibraltar y esgrima de Jujuy. Las tribunas levantan a Boca. Cáceres, Riquelme, Cáceres para el segundo, lo grito negro, ¡Qué golazo! ¡Cáceres, Cáceres, 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡El negro Cáceres! Vino desde el fondo, la pared con Riquelme. ¡Qué golazo, Tano! Boca 2, unión 0. Es el sueño de mi vida, Don Walter. Un defensor que corta, toca y sigue. Claro, el pivot tiene que ser un chico como Riquelme, que toca muy bien la pelota. Cortó Cáceres, le dio a Riquelme, este hizo la pausa, porque siempre... ¡Ahí va Boca! ¡Aquí se viene Hernández para el empate y ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca empata el mexicano Hernández! Tenía que aparecer él, ¿eh? Apareció el goleador mexicano. Y ahora cómo lo sacan, dicen los hinchas. Boca empata, 1-1 con Colo Colo a los 38. Mirá, vea, va Boca otra vez, va Boca otra vez. ¡Gol! ¡Es el de Boca Isla! ¡Marcelo, Vista de oro! ¡De Boca Isla! ¡Boca 1, gimnasia y tiro de salta, 0! Riquelme. ¡Oh, fue, oh! El centro, cabezazo, gol, Cardoso. ¡Gol! ¡De Boca! El tercer gol de Boca. Ahí va a venir el centro. Uno de adelante, uno de atrás. El arquero que intenta, nadie lo marca. Limpio cabezazo del número 10, Cardoso. Boca gana. Y Boca llega a la apertura del marcador. Es el pibe rey. A los 19 minutos del primer tiempo, quien marca el primero. Para la gente de Carlos Bianchi, el pase y la gran jugada de César Lapaglia. Rey que se filtra. Está Dolber, está Cochini. Le viene pegando la Paglia. Dolber que la va a bajar. Dolber, con Cochini, gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Dicen que no cabezazos en el área, es gol!